Así es, compañeros, muy buenas tardes. Hoy nos reportamos desde el sur de la capital de la República, desde el sector de Quitumbe, desde el Complejo Judicial Sur, donde hoy, 12 de mayo, a las 11 de la mañana, estaba previsto la reanudación de la Audiencia de Acción de Protección que busca detener el cobro del nuevo impuesto a vehículos y motos definido por la Prefectura de Pichincha. Recordemos, esta audiencia fue suspendida el pasado 9 de marzo y hoy nuevamente sufre una postergación, pero esta vez por pedido del accionante, Darío Paladines, por una situación de fuerza mayor de su abogado, pero solicita la fijación de nueva fecha y hora para la reinstalación de esta audiencia. Escuchemos. Por supuesto, se ha diferido la audiencia y el llamado a sí mismo a los señores jueces para que la reinstalen lo más pronto posible. Es increíble que le quieran meter la mano al bolsillo a más de 580 mil personas cuyo pecado, cuyo error, cuyo delito, es ser dueño de un taxi, una camioneta, un automóvil, un bus o una motocicleta. Fuera tasa prefectura es la consigna, no vamos a claudicar. Recordemos, este impuesto solidario de la Prefectura de Pichincha busca que los vehículos paguen una tasa adicional para el mejoramiento de las vías rurales. Con esta tasa se aspira a recaudar más de 6 millones de dólares, pero se interpuso una acción de protección en contra de la Prefectura de Pichincha y su principal, Paola Pavón. Aún el Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe no ha establecido nueva fecha ante el diferimiento y ante la expectativa ciudadana para conocer si se aplica o no este nuevo impuesto. Esta es la información que tenemos, retornamos a Estudios Centrales con más noticias, muy buenas tardes.